Bueno, pues la sorpresa ha sido Equality Tasker. Enhorabuena, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal esta sorpresa? Porque no la esperaba. No, para nada. ¿Nada? Para nada. ¿Cómo os encontráis? Ahora mismo, sin palabras, súper emocionados. Y bueno, agradecidísimos por la organización, por este premio. Y bueno, al fin y al cabo, pues el agradecimiento, al reconocimiento de nuestro plato, que llevamos cinco años elaborándolo. Cinco años donde en las redes sociales, yo se lo dije el otro día, había gente que decía, por favor, que gane Equality, que por favor, que son las mejores bravas. ¿Y qué razón tenía el público cuando reconoce como un plato tan exquisito? Ahora lo ha reconocido el jurado. Este plato, por supuesto, va a ser que nos catapulte un poquito más en vuestra gastronomía. Hombre, sin duda, Carmelo es muy importante en un segundo puesto en este festival internacional, o concurso internacional de bravas. Pero creo que lo que hacemos allí, aparte de lo que estamos hablando hoy, que es las bravas, es muy bueno, porque trabajamos directamente con productores. Y creo que esto nos va a dar todavía un empujón más grande. Y muy agradecidos al jurado, a la organización, a todos por este premio. Ya visteis mi relación cuando subí al escenario, que no me lo creía, medio mareado. Ha sido increíble, pero creo que lo que hacemos es bueno y lo ha premiado el jurado. Así que muchas gracias. Eso demuestra la emoción y toda la pasión que ponen en cada uno de sus patos. Chicos, enhorabuena. Y os esperamos el año que viene también, con nuevas propuestas. Y chicos, nos vemos el año que viene en la cuarta edición de Bravas. Enhorabuena, equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias.